¿Cómo obtener un millón de seguidores con el compa Jorge Aguilera? Vamos a empezar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya llegamos al millón. Oh my god. No seas mamón. ¡Cállese la verga! No amigos, este... Desde el año 2009 he estado haciendo tutoriales para ustedes. Desde el año 2009. Dice el compa Jorge Aguilera que desde el 2009 empezó a subir videos. Este video lo subió en 2021. Entonces le tomó 12 años para conseguir un millón de seguidores. Muchas personas se dan por vencidos. Apenas empiezan a subir un video, no reciben views y se dan por vencidos. Estas cosas toman tiempo. Como puedes ver, le tomó 12 años de su vida para alcanzar este logro. Entonces no te va a pasar de un día al otro. Tienes que seguir echándole ganas, subiendo videos, ser constante y solo así vas a poder lograr esto. Vamos a seguir viendo. Y en este video quiero darles consejos a ustedes que quieren crear su propio canal. Estos consejos también sirven para ustedes que tocan en grupos. Mira, no hay ningún secreto, ¿verdad? Pero pensé en estas tres calidades que ayudan a ser exitoso en esta plataforma de YouTube. Mira, tienes que tener pasión. Primero, tienes que tener pasión. Si la neta te odia subir videos, te odia estar editando, te odia estar grabando videos como estoy haciendo ahorita, te vas a dar por vencido porque muchos piensan que esto es muy fácil. Y la neta, no es fácil. Tienes que invertir un chingo de horas para grabar. Tienes que invertir un chingo de horas para editar. Tienes que invertir un chingo de horas para estar subiendo constantemente. Entonces esto no es fácil. Y si no te gusta hacer estas cosas, te vas a dar por vencido. Entonces lo primero, tienes que tener pasión. Segundo, como él dice, tienes que ser constante. No solo puedes estar subiendo un video por año, un video por mes. No, tienes que ser constante. Subir videos lo más que puedas. Mínimo un video por semana. Si puedes más, más. Si puedes un video por día, sube un video por día. Si puedes dos o tres por semana. Entre más videos subas, te va a dar más oportunidades para tener un video que te pegue. Y más oportunidades para crecer tu canal rápidamente. Vas a tener haters. Vas a tener gente en los comentarios que te van a causar sentir mal. Te van a decir todo. A mí, amigos, al principio todavía no hablo muy bien el español. Se nota. Pero al principio yo era peor para hablar el español. Y eso es lo que me decían muchos. Habla bien, pendejo. ¿Por qué estás enseñando música mexicana si ni siquiera puedes hablar el idioma, el español? Me decían todo. Me decían gringo. Todo, todo. Me decían todo, pero... Y al principio dejaba que esos comentarios me afectaran mucho. Ahora no. Porque ya he escuchado todo. Jorge Aguilera no dejó que esto lo detuviera para atrás. Va a haber un chingo de gente que te va a criticar. Si tú dejas que te afecte estas cosas, nunca vas a poder alcanzar cosas más grandes. Tienes que estar preparado para recibir estos comentarios sin que te afecten. Y va a haber gente que te va a tratar de detener de lograr esas cosas. Entonces, por favor, no dejes que esos comentarios de gente que ni te conoce te detengan y te afecten. Porque te voy a decir una cosa. Las personas que están dejando esos malos comentarios, sus vidas son tan malas que desean traer la gente para abajo. Desean traer otras personas para abajo a su mismo lugar. Si te das cuenta, las personas que le están yendo bien nunca tratan de poner la gente abajo porque ellos están aquí arriba. ¿Para qué bajar a otras personas? Tú échale ganas, compa. Sigue adelante y ignora esos malos comentarios. Yo antes les contestaba a todos con rabia, enojado. Pero mira, es mucho más mejor ignorarlos y tener confianza en ti mismo. Tienes que creerte en ti mismo. ¿Me entiendes? Ignora esos comentarios porque todos, todos, todos tienen haters. Todos tienen haters. Ariel Camacho tiene haters. Pepe Garza tiene haters. Todos tienen haters. Eslabón Armando tiene haters. Todos, todos. Jimi Hendrix, ACDC, Los Beatles tienen haters. Todos. Justin Bieber. Todos, todos tienen haters. Todos. Todos, no hay ninguna persona en el mundo que no ha tenido haters. Jesucristo tiene haters. Jesucristo tiene haters. Todos, no hay haters que te van a tratar de detener. No hay haters que te van a tratar de detener. Pero estos haters también van a ser tus mejores seguidores porque siempre van a estar al tanto de lo que sube. Siempre van a estar comentando y eso te va a ayudar. No hay publicidad negativa. No hay publicidad negativa. Acuérdate de esto. Cada cosa que hagas, cada comentario que recibas, cada view que obtengas es algo bueno y te va a empujar más adelante. Yo he fallado en cada una de estas cosas. Estoy fallando ahorita. Pero ya estoy volviendo para atrás. Ya estoy regresando a ser apasionado, a ser consistente, a ser confiado. Para poder lograr cosas grandes tienes que mantener ese estado mental. No es algo que simplemente llegas y de repente, oh, ya me puedo relajar. No, porque si te empiezas a relajar otra vez vas a regresar para abajo. Vas a regresar desde cero. Entonces siempre tienes que mantener ese estado mental. Siempre tienes que tener esta hambre para lograr más. No hay destino final. El destino final es la muerte, compa. Por favor, sigue adelante. Sigue logrando cosas más grandes. No te quedes tan confortable, hermano. Tu objetivo siempre debería estar en tu propósito. Siempre estar en tu propósito, hermano. Continúa adelante. Al final, amigos, no más quiero decirles gracias. Gracias. Y espero éxito para ustedes también en lo que sea que tú estés haciendo. Con la guitarra, con tu música, con tu canal, con tu Instagram, con tus fotos, con tu arte, lo que sea, amigos. Quiero que observes su estado mental. Él te está deseando un chingo de éxito. Y al igual yo te deseo un chingo de éxito. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad de abundancia. Sabemos que todos pueden lograr esto. Todos pueden lograr hacer lo que él está haciendo. Y no tenemos miedo de que ellos nos quiten la atención o ellos nos quiten los seguidores porque hay lugar para todos. Y si puedes lograr tener esta mentalidad, la neta, te van a empezar a llegar un chingo de cosas. Y al igual yo te deseo un chingo de éxito en tu música, en tus videos, con TikTok, con Instagram. Te deseo un chingo de éxito. Por favor, no te des por vencido. Sigue adelante. Tú puedes. Y pues aquí voy a acabar este video. Si te gustó, por favor, dale like. Comparte el video. Suscríbete al canal. Y también compra mi marca de cuerdas Requintazo Strings. Las cuerdas más chingonas para quintear. Usa el código Requintazo para recibir 10% de descuento. Y pues te miro muy pronto en el siguiente video. Later.